Enfocó el espejo en mi mirada Me siento como un crío He aprendido en mil batallas Es parte de mi camino Le pido a la vida que no tome en cuenta Todo lo que pude hacer mal Pero ella se niega a perdonar deudas Que aún yo tengo que pagar Haciendo como si nada En un mundo destruido La esperanza está parada Helada morta de frío No puedo vivir con la culpa de actos Que ahora no puedo cambiar Decido quererme no poner excusas Que frenen mi meta final Vuelve, vuelve Aunque el camino ponga trabas al juego Vente, vente Detrás de lo malo siempre viene algo bueno Fuerte, fuerte Acelera fuerte como un todoterreno Vente, vente A doscientos veinte y no pises el freno Me refugio en mis logros Y de los fallos aprendo No me importa que hagan otros Que soy un modo cretivo Y le pido a la luna rodeada por estrellas Que si vuelvo a torterme Que me ponga en línea recta Que si fallo en la vida Que me enseñe a brillar Y si yo no me levanto Y si yo no me levanto Ella me levantará Has quedado del sistema Que nos quiere adoctrinar En un mundo incoherente Yo no quiero ser normal Vuelve, vuelve A decirme todo lo que tú querías Siente, siente El lado bonito que te da la vida Vente, vente A donde yo llego brinda la alegría Miente, miente A pesar de ello lucha por mi vida Miente, miente Miente, miente Miente, miente Miente